Música Tercer día, madrugando, 5 y 30 nos levantamos, estamos desayunando pizza Carlos es un genio y nos compró pizza desayunas y llegamos, se ganó invitados Mariela, como a Mariela sufrió un problema ayer, entramos para el compañero hoy Música Estamos listos, estamos listos Ya vamos para el bote, dejamos el carro en el dive Y vamos para, vamos caminando para el bote Vamos al baile Entonces llegamos a la primera mano, y todo bien, todo listo Ok Música 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 Bueno, primero bienvenidos, ¿verdad? Gracias. Vamos a usar todos juntos, también Lola y Julio. Los mexicanos y todos los equipos se encuentran ahí atrás, ¿verdad? Es el momento de ir a bucear, vamos a ir atrás y tienen las bolsas en frente. Para todas las cosas importantes, ahí están adentro de esto, hay los chalecos salvavidas, el oxígeno, todo eso está adentro, el botiquín y todo eso. Y en frente de ahí el cooler, la nevera, que es para ustedes si tienen sed o hambre, ahí hay agua. Perfecto, perfecto, muy chineado. Perfecto ha buceado mucho más que todos ustedes juntos. Hay dos más lugares que Mali, yo creo. Perfecto ha buceado en la isla Alcón, y por ahí tengo el video. Perfecto ha buceado... Hay un montón de lugares. Hoy, totalmente... Ha estado en Belice, ha estado en Estado, ha estado en Cancún, ha estado en Guatán, en Bahamas... No sé, no me acuerdo. Un lo Chiripó. No sé. Exacto. Estuvo en la fiesta en la Mundoacuá, que montaron eso a la vez, esa vez hasta los chistraron. Estuvo repuestado una semana y encontró ahí enviado para el Expo, muy siguiente. Pero vean, todos los días que no se lo permiten. Yo sin permiso no voy a ninguna parte. ¿Está acá? Es muy chineado. Lo tengo que hacer, creo que es de 14 años. Es mucho. Pero a todo lado. Vamos a ver esto. Ya mucho. No. No, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. ¿Qué estás haciendo? Ah, lavándonos. Oye, pañantes. Se lavan, se les pone apañante por dentro y por fuera, porque igual por fuera se les pega siempre algún tipo de alguita o algún tipo de químico, incluso a veces, entonces siempre se les pone apañante de los dos lados y se lava con un poquito de agua. Todo es listo para entrar, ya me puse la paja, estamos esperando que todo el mundo esté listo y ponernos los tanques y demás y tirarnos para atrás, pero sin pegarnos atrás a la la paja. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! Primer buceo del día. Increíble. Bajamos por línea. Estando abajo. Chivísimo. Ahorita estamos subiendo. Durante el contacto nos quedaron perfectos. Nos llevaron los viejos de sol en el carro. Pero super. Todo super. La cámara super bien. Ahorita estamos... No está haciendo qué con María Ángeles. ¿Qué? María Ángeles con Lourdes. Necesito para acá. Ahí voy. Se les hubo pegado algo en el pelo seguramente. Sí. El pelo en la careta. Sí. 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 Puse la manita y cayó la manita. No, yo panique, él se cayó. Y ya lo logramos, todo fue un éxito. Las tomas son increíbles. Díganme que no, son increíbles. Denle like al video. A mi mamá y a los 5 días que ven el video. Vamos para el segundo. Es lo mismo procedimiento de entrada, de salida. Y profundidad con más. Toda esa estación. Y en teoría, si tenemos suerte, podemos ver hasta tiburones, tortugas. Hasta de Silón. Se ve prometedor. Y estamos en la tortuga porque esas hilas se llaman... Tienen como forma de tortuga. Entonces se llama hilas tortugas, no porque tienen muchas tortugas. Andy, ¿quieres ayudarte? Ya, me faltan las patas, nada más. Que están por ahí, ¿verdad? Sí. Ya tengo la visage puesta. Las patitas. Las patitas no deben usar. Aquí están. ¿No hay nada? No hay nada. Tiene un poco más atrás. No hay nada más. Eso pasa acá. ¿Lada más? Quiero hacer para atrás, ¿oèes? Qué ****. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Segundo buceo listo, perdí la memoria, o sea, se me dejó la memoria cuando vimos un tiburón, pero había que sacrificar calidad por memoria, entonces debemos ir por calidad antes de, entonces fue una decisión que cometí, entonces todo bien. No la cambié, andaba a otra, se me olvidó cambiar la hora en el descanso que tuvimos, pero entre tantas cosas, decidí acordarse de todo, pero estuvo chido, y lo vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo el almuerzo, ocho mil colones, salir con ellos es caro, todos trabajan, es caro, pero chiva, ocho mil colones costó, vamos a ir a bañarnos, alistarnos para irnos, check out del hotel, y luego vamos a ir a matar el rato a Monteverde, porque es demasiada presa. Entonces de aquí vamos para el rato, Manrique como viene un carro propio, entonces pues llegará, tal vez, y ahí nos toparemos. Todo listo, todo ordenado, perfecto. Hicimos un switch de manejado para que Carlos descanse, entonces me pasé para atrás y ahora Lu va a manejar. Decidí que voy a empezar a decirle a Lulú porque siempre le digo María Ángeles, no se llama María Ángeles, no? Sí, no, María Ángeles. Gracias. Lourdes, ahora Zulú. ¡Suscríbete! Aquí vengo con San Riquen Cambio de carro para que no se entretenga y no suba alguien que ha movado Y allá van las chicas en el de adelante ¡Suscríbete!